¡Hola, hola! ¿Cómo están? Familia Bella, ¿cómo amanecieron en este día? Hoy es dominguito. Y pues aquí nosotros ya estamos listas, nada más que estamos esperando a Chava. Chicas, porque el día de hoy nos van a acompañar a una nueva aventura, que estamos muy contentas. Bueno, muy contentos de ir, porque es nuestra primera vez de ir al Zoológico de Sacramento. Bueno, para allá vamos a ir ahorita en un ratito, nada más que estamos esperando a Chava. Sí, está como una hora y 25 minutos, me parece. Así que bueno, chicas, ya, como les digo, va a ser algo pues diferente, ¿verdad? El día de hoy, esperando que les guste lo que les grabe. Y con mucho cariño, con mucho, mucho gusto, se los comparto. Lo que quieras, mi amor. Ya por acá Mateo está listo, nada más le voy a poner sus guarachitos. Está caliente el día de hoy. Yo llevo un chor. Y bueno, vamos todos con chores para cada madre, miren. Así que sí. Oh, chicas, miren, hice una gelatina el día de ayer, pero ya no les grabé. Miren, la puse en este molde que recibí de... Ay, no. Sí, pues se va a desmoldar bien bonito. Este molde, chicas, este molde yo lo agarré en la página de Temo. Ellos me lo enviaron y le puse un poquito de mantequilla, pero ya se está desmoldando muy bonito. Ay, qué guapo, mi apa chiquito. Ay, qué guapa, mi amor chiquito. Ya están listos para irnos. Ay, mi amor. Ella con sus caras. Ya estamos listos para darnos la fuga. No, amor, no hagas eso. Vamos. Cercíntense. Mis cinturones. Mis cinturones. I don't wanna say you know. Ain't gonna keep it up. Now, if you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. A puse en barra que está desmoldado. Ya me quiere desmoldado. Sí, I know. Carmo Frappuccino desmoldado. Ay, carmo Frappuccino. Pasamos aquí a comprar un cafecito. Ya no nos falta mucho por llegar. Cuánto nos falta, mi amor? ¿Cuánto amarga me dices? No, se me dices. Nos falta ¿Cómo? 28 minutos. 28 minutos. Pero vamos a pasar aquí. A comprar un cafecito frío. Deli, deli. Y Chava, ¿qué quiere? Su macha. ¿Le gustó? La macha, macha. La macha. Y miren a Chava, se fue a cortar el pelo. Se puso guapo. Miren, para acá. Miren. Ay, chiquito. Aquí los dos por el pan. Y la crema. Mateito se durmió. Qué bueno. La estaba haciendo así. Mira a Mateo. Chicas, Mateo se durmió. Qué bueno para que ella no vea mal. Mira cómo trae a Mateo para que no se le caiga la cabeza. Así es la única forma que se lo deja. Siempre se lo van de aquí. Pero su rejito se lo está apachurando. No, házselo para atrás. Les digo que qué bueno que se durmió un mateito. Porque así, ahorita que lleguemos, se despierta. Y ya, mandar despierto para que disfrute este paseo. Que más que nada, pues los trajimos. Los trajimos. Que más que nada, pues, fue por ellos de que vinimos. Para que se distraigan, disfruten, disfrutemos un día diferente. ¿Verdad, papi? Sí. Sí. Sí, mi querida. Así que bueno. La matcha. Mira ahí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te haces 20 centímetros. Me encanta ese. Sí. Te enseña todo lo que estás comprando. Qué bueno. Así más bastantes. Y cómo está tu bebida. Ahí puedes ver también. O como cuando, ajá. Ahí también yo he hecho de ver eso. Que pides, por ejemplo, el café. ¿Apenas ven eso? No. Y cuando te lo están mostrando, yo me quedé así. Es molido. Ese no es el que yo pedí, pero dije, bueno, ya no. Es que tú pides Ice Caramelo Frappuccino. Yo siempre te digo que el Frappuccino es el que está molido. Ese se llama Ice Caramelo Matiato. Pero el que pides ahorita es diferente, ¿no? Ice Caramelo Matiato es el que tú quieres. Quiero. Ice Caramelo Matiato. Que no es molido. El que Damaris pidió es Ice Caramelo Frappuccino. Frappuccino. Ajá. Que fue el que pedimos ayer. ¿Verdad? Y Damaris pidió el rosito, ¿cómo se llama? El... Pink Tring. Ajá. El... El tuyo tiene café, el de ahora, ¿eh? Sí. Vale, ayer no le gustó a ella ese y me lo hicimos cambio. Pues no te lo... Si no te lo puedes tomar todo, me lo tomo yo, ¿ok? Ajá. Nunca me lo acabas. Y yo sé que nunca te lo acabas, pero te lo pedí. Pero ayer hicimos cambio. No le gustó la bebida que ella ordenó y me quitó mi café. Y el que a mí me dieron no era el que yo había pedido. Entonces hicimos cambio. Ella se tomó el mío y yo me tomé el de ella. Y... Bien ha gustado, mami. Viendo la película con las palomitas. Así fue nuestro día de ayer, viernes. ¿Y el mío? Y el tuyo, trabaja y trabaja para que a tu mujer no le falte nada. ¿Verdad, chicas? No. ¿Es este? ¿Es este la matcha? La matcha. Y el ice cream on matiado. Ice cream on matiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Have a nice day. Con su matcha. Con su matcha. ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Mi gallina matcha! Dice la marimara. A ver. Necesito usar el baño. Déjimelo muevo. Ahí está el McDonald's. No, voy a ir al Starbucks. Sería culero ir a... ¿A McDonald's cuando vienes de Starbucks? A la derecha con dirección al Topton Boulevard. ¿Sabes? Mmm. Deli, deli. Es muy caro. ¿Quieres? Mmm. Dale la matcha. ¿Quieres? Ajá. Mmm. Mmm. Pon la bebida tuya allá abajo. Ay, versus. Sancarla a esta cocha. A ver, a ver, a ver. Samarrate y agárame mi bebida. Ya me siento en mi, pero ya se flacó. Ya estamos por aquí, chicas. Ya andamos casi llegando. Miren. A ver si pueden apreciar por aquí este panorama. Aunque el parabris está un poquito sucio. Jajaja. Y se ve medio opaco. Pero bueno. Ya aquí casi andamos llegando. Pues ya llegamos. ¿Tú crees que hay un sprinkler donde te puedes mojar? ¿Dónde está el sur? El sur. ¿El sur? ¿El sur? ¿Qué es ahí? ¿Es este? Aquí dice son. ¿Aca? ¿Dónde dice son? Saksun. ¿Abajo? Un saksu. Ajá. ¿Es aquí? Es ahí la entrada. Ok. Tenemos que parquearnos en un lugar. Ajá. Por ese lado. Por allá. ¿Sí? Flamingo. Flamingo. Aquí vamos cruzando ya. Para entrar adentro de este zoológico. Pues la verdad. A ver si no perdemos a la Rosy. A ti. Más bien te vas a quedar tú acá. Sí. A ver si no perdo a la Rosy. Y ya me quedo soltero. Ahora sí. Me lo van a confundir por Leona. Ay amor. O la changa. A ti por el toro que eres de tu signo. Bueno vamos a esperar aquí. Hay un poco de línea. Vámonos. Vámonos por donde. ¿Nos vamos con el flow? Ajá. Pero creo que está aquí. Porque no sé. Ah ya están mira. ¿Dónde? Voy a ir al baño. Oh sí. Yo también quiero ir. Vente damaris. Vamos al baño en primera. ¿Ves la comida? O sea ahí viene comida. Mira ese da la Rosary está bien feo. ¿Ah está? Así está igual en el grande cuando de verdad se hicieron. Y ese está chiquito. Acá mira este grande. Son chiquitos. Mira que él se mueve. Mira que él se está comiendo las hojas. ¿Cuál? ¿Cuál? El chiquito que está allá. Ponlo aquí para que Mateo vea. Mira Mateo. El animal. Mira lo están mirando. Guau Tilly. Hola dinosaurio. Ay no que eres falso. Eres falso. Casi parecido. Mira abre los ojos. Ajá. Es este. Pero ya está otro. Es este. Mirá muy cerca de tu compañero. Ahorita vamos a bajar a Mateito. Nada más que como se acaba de despertar. Pero ahorita lo vamos a bajar para que camine. Vamos a. Ajá. Vamos a probar allá. Mira se mueve la cola. Aquí va. Oh miren las flores. Los pájaros tucanes Allá están ¿Una qué? ¿Una cebra? ¿Dónde está? Ahí dice el papel, lo que hay, ¿no? Se dio la fuga Se fugó Allá está, míralo Oh, sí Oh, wow Qué rara No, es una cebra Una cebra rara No, mira Ahí viene, mira Oh ¿Ves ese cirajo chiquita? Oh, my Jesus Mira, mira Está terrible Está bien bonita No ¿Este es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Vale? Perdido Oh, my gosh Es así ya teníamos dan miedo es igualita que la que miré amor miren chicas los tigres ya se fueron miren chicas miren chicas miren chicas miren chicas miren chicas miren chicas Ahorita que le iba a tomar y estaba tapándole la cara. Ay, sorry, mamá. A verla. Ya la borré. Pero eso me ahorra. No me borres. Ahí viene. Ahí viene otra vez. Oh, mira, amor. Oh, son los qué? Las zorras? No, son los pandas rojos. Oh, sí, es un pandas rojo. Ese sí se puede meter para acá. No, 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 no. No, 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 no. El clima está bueno, chicas. No está tan caliente. Las tortugas. Las tortugas ninjas. Las tortugas ninjas. Yo quiero verle. ¿Volten para acá? Yo quiero ver. Aquí van a estar. Sí, mira. Ahí estás. Ahí estás, amor. No, no es kidding. No, no es kidding. Se me sale la niña que llevo por dentro. Por las girafas. Miren, acá están. Guau. Sí le voy a tomar con mi teléfono. Sí, dale. Sí, unas. Para que me las pases. Ajá. Y miren, qué bonito, chicas. Ay, disculpen, eh, pero yo nunca había visto una jirafa en vivo. Y a todo color. No, no, las puedes atocar. Y dale comida a mí. Ahí voy. Ay, son de verdad. Sí, pues sí son de verdad, mi amor. Mira el peinado que tienen las mechas. Oh, son tres aquí. Ya, ya le estás comida. Sí, mi amor, ahí voy. Vamos. Vamos. Ay, sí. Miren. Amor, ¿estas no se pueden salir por afuera? Esas son las estatuas, mira. ¿Cuáles estatuas son de verdad? Esas son de mentiras. ¿Qué de mentiras son de verdad? Ahorita mujeres son como un correo. Uy, sí, ya están bien viejitas. Dale solo el cuero. ¿A poco no se salen para afuera esas? No se pueden cruzar esas, son tan mensas. Son tan mensas, sí, de chava. De verdad no se pueden cruzar esas. ¿A poco, miren? Se está viendo así como para que se salieran. Porque están bien altas. Sí, están serias, tira nomás. Sí, pues, están serias. ¿Qué altas son? Por eso, por eso dije yo diciendo de verdad. ¿Qué altas son? Cinco. A ver, voltea para acá. Estaban seis pies cuando nacieron. Ponte ahí. ¿Seis pies cuando nacieron? Mucho más altas que tú. Oh, my gosh. ¿Qué es eso? ¿Le vas a dar de comer, Domaris? Yo les iba a tomar una foto allá y ya vengo acá. Mateo no quiere bajarse a caminar. Como está el sol fuerte, no se quiere bajar el niño. Hay mucha gente acá, miren. Para darle de comer a las quirafas, sí. ¿La tienen gorda? Sí, está bien bonita esa que tienen ahí. ¿Pero qué le dan? Vente por acá. Ay, es la línea como para que... No, 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 no. Yo sé. Yo le quiero amar conmigo. ¿Qué lea? ¿Eres poco a ballicle? ¿Ah? ¿Viste? ¿Es como a ballicle? Sí. ¿Qué lea? ¿Tú me llame a ballicle? Miren, aquí están todas ¿Ya? Mira sus cacas, ya están bien rasas las cacas Las cacas están igual de size que a la luna Las cacas de la luna ¿Cuál? ¿El papá? Ya se fueron Están bien bonitas Ahí van a la brisita del agua Se van a mojar un poquito Porque está caliente el sol Ya después de caminar Ya da calor ¿Las qué? Las pitas de snow ¿Las qué? Las chetos ¿Los chetos? Son como las chidas Ay, se siente rico el agua La brisita ¿Aquí está? Oh, dice la madre que vena Y aquí está Chava Aquí está Chava en este En esta jaula Es cierto chicas, es puro juego ¿Dónde está? Ahí está Sí, está ahí Si vayas aquí, puedes verlo Sí, sí No problemo No, y se ve la cabecilla de otro ¿Dónde? Ahí Oh my Jesus Es el león, ¿verdad? Sí Leona Oh no, sí, sí es un león Es una niña Leona, leona La leona dormida, miren La leona dormida Y todo ese es el lugar de ella, mira Todo eso Ahí se la pasa Black Lemo Black and White Sophie Lemo No está comiendo Ya lo encontré Ya lo encontré ¿Dónde? A ver Venimos a ver aquí A ver si estaba el gorila Pero no está Miren cómo tiene Pero la Damaris ya lo encontró Miren Miren, se les voy a enseñar Dónde está el gorila Damaris lo encontró Es una changuita Es una female Ahí está Malo No, en serio No está No está el gorila aquí Así está su casa Yo quisiera hacer una gorila Sí Lo viven bien regaditos Ah, bien rejaladitos Bien rejaladitos Pero se acuestan ahí en las macas Sí, pero no está la maca Acuestan otra maca Ya me dijeron ahí en los comentarios Que se llaman hamacas No son macas Como yo decía Son hamacas Y gracias chicas por decirme Se los agradezco mucho Bueno, ya los voy a llamar hamacas Vámonos pues Vamos a seguir viendo Ya los voy a seguir llamando hamacas ¿Qué es eso? Se va levantando Se está sacudiendo Por aquí Damaris se va a mirar Miren, ya se va Ya se va a meter A la sombrita Ahí debajo del fresnito Ya se bajó A ver cuánto camina Miren Wow, qué bonito Mira Mateo el agua Yo creo que no están No están, mira Debería de haber unos changos aquí Pero no hay Se fueron de gira artística también ¿Cuál? Ajá A ver Vamos a seguir viendo Mira, deberían de estar Estos tres aquí Wow, la cebra Wow, qué bonitas Mira Qué bonitas cebras Qué bonitas Ay, qué bonitas Miren Miren Los Monitos estos El otro estaba comiendo Bien sexy Mira Ay, mira cómo lambe Mira Miren cómo come ese Come bien sexy Espérame, mi amor No me vas Está midiendo la hoja Está rica Ay, me espantó Dice Voy a agarrar otra Están bien chiquitos Pero aquí en cámara Se ven grandes Porque lo acerqué La carita bien chistosa Ay Ay, yo quiero un changuito ¿Quieres un changuito de esos? Dicen que no le des comida Y le andan tirando Ay, no Están haciendo fila Porque se van a subir aquí Miren Se van a subir aquí Al carrusel De animalitos Chava se va a subir Con Mateito Y Damaris Pues aparte ¿Verdad? Lo que pasa es que los caballitos A veces no traen cinturón Entonces Chava Tiene que ir agarrando a Mateo Con Mateo Dice Música ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, Mateo! Al último se soltó. Ahí vienen. ¡Bravo, Mateo! ¡Bravo, Mateo! Al último se soltó. Sí, ¿verdad? Mira la carita. ¿Ves cómo la hacen? Sí, la carita bien chiquita. Tú le haces igual que ellos. La Marcia quiere escalar. ¡Bravo, Mateo! ¡Bravo, Mateo! I don't wanna stay here no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the wind up. Everything's on my mind. We've taken off, we've left around. You... You gotta understand That we get one chance, one chance. You, you will never regret The things that we'll do Cause I, I wanna drive Through the summer night And when we are old and gray Look back at this, the summer night The summer night, the summer night Sleeping in the back of a van Roaming in the wilderness We'll never need a plan We'll be alright just you and I Singing from the top of our lungs Dancing by the lakeside Trying to go while we're young In a moment it will all be gone You, you gotta understand That we get one check Good job Good job Yes it is Right? Thank you very much Lo hizo muy bien Llegó hasta allá arriba Tocó el botoncito y ya Nunca en su vida le habían sudado tanto las manos Cada vez que subía la pata Me temblaba la pata Yo sé, yo sé Y ya quería You are about to give up En el medio Ajá Es que yo no encontraba Dónde poner las patas ¿Me estabas temblorosa? ¿Sí? ¿Te gustó? Aquí hay pájaros ¿Dónde hay pájaros? En el alambre Uy, te chiflan Ya casi recorrimos todo Al parecer Eso creemos Oh, por aquí está cerrado Ah, aquí está cerrado Es por acá Por abajo Ahí al agüita A la brisita Miren Dónde lo lleva Chava ¿Quiere tocar el agua? ¿Quiere tocar la brisita, amor? Ahí ponlo Ahí La brisita La brisita La brisita ¡Guay! ¡Guay! ¡Guay, chava, Mateo! ¿Le gusta? Mira, quiere tocarla ¡Guay, chava! ¡Guay, chava! ¡Guay, Mateito! ¡Muy bien! Ay, se siente bien rico La brisita Sí, mi amor Agárralo de ahí Para que no se vaya a caer Le gusta Mira Ay, qué día tan bonito En familia Disfrutando de este maravilloso día Ahí viene el tren Be careful El tren El tren El tren Say bye ¿Qué le pasa a mi niño bumbun? ¿Quién no quiere comer? ¿Te acuerdas las que acarrean palitos? Oh, ajá La película que miramos Oh, no sé A ver si quiere ir a jugar Mateo aquí Al parquecito este Con Damaris, miren Ajá, ya sabe que se va a subir a la resbaladilla Mateo y Damaris Ahí va, ahí va ¡Ya sabe! ¡Yay! Be careful con tus pies Muy bien, Mateo A ver La ranita Que pinta Distal Miren, chicas Ay, qué bonitos Mucha gente le tira monedas Y no deberían de tirarle Están preciosos esos pescados Qué agusticidad aquí En el agüita A gusto Mi anita quisiera hacer uno de esos pescados Yo también Chicas, aquí está súper bonito Y andamos platicando con Chava de que De que para la próxima que vengamos Nos vamos a traer así como unas tortas Unos sándwiches Para estar aquí como que todo el día Y aquí hay banquitas para no sentarse Estar disfrutando de lo que traigas para comer Y aquí te dejan meter con lo que tú traigas Comidas, cervecitas Esos son los que están en la casa Así que pues está muy bien Para venir Y pasar aquí todo el día Con un lonchecito Ya preparadito de la casa ¿Verdad, mi amor? Unos sándwiches Unos sándwiches Unas tortas Una bebida fresca Unas cervecitas O unas sodas Aquí te dejan meter con todo eso Así que está muy bien Y pues miren Aquí estamos viendo los pescaditos Agárralo para que no se vaya a caer Ya como que me veo Toda chapeadita El solecito está caliente ¡Ay, un bebé! Está sabroso el sol ¡Ay, un bebé! ¿Sí? Imagínate cuántas ¿Cuántos pescados tienen monedas en las pantas? No creo que se comen las monedas o sí ¿Quién sabe, verdad? Cuando los avientan y están arriba Ajá A lo mejor se los pasa Por ahí a Chava esperándonos Y saben La carriola ya no nos sirve mucho para Mateo Estamos pensando en agarrarle una Pero como asiento Para que Él vaya sentadito Y vaya viendo todo Porque ahí Le está jalando el pelo Porque ahí nada más va acostadito Y queremos que vaya sentadito Le arreglamos ahí para que vaya sentadito Pero él se avienta Y lo vuelve a hacer así como acostado Entonces ya Por ahí ando viendo De esto de Ve, tráemelo Una carriola que Sea como un asiento Para que él se siente Y vaya sentadito Para donde quiera que vayamos Sí, eso ya lo traigo Lo traigo desde unos días Bueno, desde unas semanas Pensando en eso de De la carriola Así que bueno Yo creo que ya en un ratito Nos vamos Porque pues ya recorrimos todo Y pues sí Pero que Damaris Está queriendo irse a mojar Allá En un lugarcito Que está de aquí al lado Vamos a ir a ver A ver si se moja Como quiera Ahí traigo ropa para los dos Terminamos nuestro recorrido Mis chicas En el zoológico Dichaba En la jungla Bien a gusto chicas Ya Vamos de regreso No, yo creo que vamos A pasar a comer Este Ah, nos quedó otro lugarcito Que está aquí pegado Que son puros juegos Para subir a los niños Pero Ya iban a cerrar Así que para la próxima vez Vamos a venir ahí Y también Había otro lugarcito De aquel lado Para Que los niños se mojaran Y Damaris se quería mojar Pero también ya Estaban cerrando Bueno, ya habían cerrado Le digo Pues chava Que para la próxima Nos vengan más temprano Para Pues para alcanzar Ir a los dos lugares Porque Pues sí se toma Tiempito Para recorrer todo Y así Pues para alcanzar Para que Damaris Se baje también Bueno, se moje, ¿verdad? Y disfrute Los juegos del otro lado Pasamos aquí A comernos una hamburguesa En el In-N-Out Miren chicas Llegó la hamburguesa De Mateo Mira ¿Vas a comer hamburguesa? Ay sí Vas a comer hamburguesa Mi amor Mira Ah, yummy Miren las papitas Mi hamburguesa de lechuga Para cuidar la línea Papitas de chava Y las mías son aquellas ¿Y cómo se dice? Provechito Bueno, chicas bellas Ya estamos aquí en la casa Ya comimos Ya estamos aquí Y yo ya estoy De este lado Del área de la piscina Estoy poniendo la manta Bueno, ya terminé De poner la manta Para poner Las piedritas blancas Miren Así fue como quedó Bueno, vean Así fue como quedó Ya cubrí muy bien ahí Para que no salgan Las plantitas verdes La hierba mala Pues como le dicen Miren Ya cubrí todo muy bien Y ahorita voy a poner La piedrita Para así mismo ver A ver cuántos costalitos Me van a hacer falta Y a ver si podemos ir mañana O a ver si voy yo Y compro los demás Que me hagan falta ¿Verdad? Pero ya así quedó Miren Ahorita voy a poner Esos que están volando Debajo del Del ladrillo Para que no se vayan a levantar De todas formas Con la piedra Que vaya a poner Pues no se van a levantar ¿Verdad? Pero lo voy a poner así Para que estén más agarraditos Pero miren De aquel lado Donde está el clima Ya quedó bien Cerradito también De la manta Aunque allá arribita Hay piso Miren Pero así quedó Chicas Así quedó Después de un día Que anduvimos por allá Después de un día Bien hermoso Que anduvimos por allá En el zoológico Mis chicas Quise terminar Este proyecto Que dejé Así Comenzado Se podrá decir Ya lo quiero terminar Quiero ver Cómo se va a ver Así que bueno No quiero poner Nada de plantas Ahí No quiero poner Suculenta No quiero poner Ninguna plantita Quiero nada más Pues las piedritas Blancas Y estas plantas Que están aquí De ave de paraíso Y nada más Estas plantas De ave de paraíso Mis chicas Son para que cubran Un poquito El sol Para el clima Chava puso Esta de este lado Porque esa no estaba ahí Solamente estaba esa Y la idea de él Es para cubrir Un poquito El clima Para que no le pegue Tanto el sol Pero pues todavía No han venido A arreglarlo Todavía no Le han hablado A Chava Y pues Seguimos en espera De que nos hablen Para que vengan A arreglarlo Y bueno chicas Ya terminé Ya terminé Y ya Chava miró Y dice que Buen trabajo Entonces decía Que me hacen falta Como unos cuatro más Cuatro costalitos más Para terminar Porque pues sí Obviamente Me van a hacer falta Y pues se ve bien bonito Se ve bien bonito Me gusta como se ve Los voy a voltear Para que vean Para que vean Hasta donde me alcanzaron Las piedritas Y pues no me hace falta Mucho Pero con cuatro más Ya queda bien Miren chicas Ahí está Las piedras Llegaron hasta aquí Me hace falta Ese pedacito Que no es mucho Pero con cuatro costalitos Pues me voy a meter A bañar Para dormir a gusto Así que pues No me despido Las veo pronto Mis chicas Gracias por acompañarnos Por llegar hasta el final De este video Y así tú me las bendiga Mucho Las quiero mucho Y pues las espero En un próximo video Les mando Besitos Muchísimas bendiciones Y hasta la próxima Bye Bye